¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, ni estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escuchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero volteado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? ¿Cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo, cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo, pero cómo vas a saber lo que es llorar si llorar si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol?